Con la asistencia de muchos fanáticos al fútbol, en este fin de semana en el estadio de la localidad, se llevó a cabo la presentación oficial de la plantilla de jóvenes que estarán representando al Club Deportivo Balsas como equipo de segunda categoría. En el fútbol de los grandes, en el fútbol en el exterior, ¿por qué no? Alberto, de la Quibes. Los miembros de la directiva del Club Deportivo Balsas, quienes hicieron realidad este gran paso al fútbol profesional en nuestra localidad, se dirigieron a los presentes expresando que el único objetivo es hacer del deporte algo para unir a Balsas. Estamos iniciando algo memorable para el campo. Siempre con el espíritu de hacer del deporte algo para unirnos. El Club Deportivo Balsas es un club para unir a Balsas. Queremos siempre tener el apoyo para poder surgir en el fútbol profesional. ...de la Liga Deportiva Cantodal, que nos ha permitido en esta tarde hacer este evento deportivo. De la misma manera, quiero agradecer a quienes de una u otra manera han arrimado el hombro para que hoy se inicie con pie derecho el fútbol de nuestro cantón. Muchísimas gracias. Lucero Palma, director técnico, también se expresó ante el público mostrando su compromiso de llevar a este equipo a lo más alto, junto al apoyo de todos los ciudadanos. Gracias a Dios y a todos los dirigentes que hicieron sacrificios para que así mismo estén todos los muchachos, informando una partida, sinceramente, para buscar el objetivo de su ir a Liga. Y también agradecerle a todo el público. Espero que estén más bien a la grada y apoyando afuera y en casas. Porque el Club Balsas es del pueblo, del cantón. Se sigue esperando y le invito a más que tengan todo aquí. Agradecerle a ustedes, señores, público presente. Luego de esto, quienes asistieron pudieron conocer a las figuras que se enfrentarán en diversos encuentros de fútbol profesional. ¡Vamos!